La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Lainez, ha participado en el encuentro gastronómico organizado por el Banco del Tiempo, una iniciativa que dirigida por Chelo García tiene como objetivo fomentar la confianza entre los socios y facilitar así el intercambio hora por hora. La responsable del área de participación ciudadana se ha mostrado feliz de poder conocer de primera mano cómo funciona este proyecto solidario que tiene como sede el Centro de la Mujer de Cortijo Grande. A partir de hoy son 150 los socios de este banco que desde su puesta en marcha en 2012 ha contabilizado más de 7.500 horas de intercambio y ha tejido una enorme red de solidaridad, ha asegurado la Edil. Me parece digno de mención, admiración y reconocimiento que un proyecto tan bonito, altruista y positivo esté a punto de cumplir ocho años el próximo mes de mayo y no deje de crecer como lo hace. Ha felicitado la INEZ. Solo en 2019 se han incorporado un total de 65 nuevos socios y se han intercambiado más de 500 horas. La concejala ha felicitado a los usuarios que hacen posible este proyecto y también a su directora, Chelo García, impulsora y alma mater y quien ha logrado estas sinergias entre personas que no se conocían y que en base a la generosidad han entablado relaciones personales que luego perduran en el tiempo y enriqueciendo a toda la comunidad. Por último, Paola, la INEZ ha trasladado a todos los presentes el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando este tipo de proyectos que promueven valores tan necesarios como la solidaridad y la generosidad. El objetivo del Banco del Tiempo es el intercambio de conocimientos, servicios y habilidades entre socios tiempo por tiempo, explica la directora del Banco. Para Chelo García, actividades como la de este encuentro gastronómico ayudan a que los usuarios se conozcan y el intercambio sea más fácil haciéndose incluso amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!